Me parece un poco rocambolesco. A mí yo no, me la crees, ya sabes que yo de las teorías de cooperación me gustan poco, pero son muy divertidas, podríamos incluso añadir más cosas sobre ellas. Yo creo que suelen ser las equivocaciones fruto de la propia equivocación, es decir, lo sorprendente hubiera sido una violación constitucional, por ejemplo, el caso de los dos diputados de la Unión del Pueblo Navarro. Ellos tenían que votar lo que en conciencia consideraran, y lo que se estaba pidiendo era inconstitucional, es decir, que obedecieran una orden externa va contra el propio reglamento de la Constitución, por lo tanto, eso que nos parecía a medio mundo bien ese día, ya era mucho peor que lo que iba a pasar. El voto que se hace, y la reforma, y lo que me preocupa, es cómo miente el Partido Popular, y eso sí que son hechos, porque yo no sé si efectivamente, como dice Juan Carlos, está todo conchabado, yo no lo creo, pero sí que me preocupa la mentira, es decir, si lo han hecho así, me preocupa, y si no, también, porque lo que uno puede hacer es que una equivocación de un diputado se convierta en acusaciones de pucherazos, de tongo, y que se ponga en duda el sistema parlamentario casi de este país. Para votar mal, hay que votar a mal, hay que decir, o a conciencia o por equivocación, porque cuando sale, por ejemplo, González Terol, o Egea, incluso Macarena Olona, señalando el reglamento, señalan el reglamento obsoleto, no el nuevo, no el que se reformó, no un nuevo reglamento que además se reformó en octubre de 2021, en el que se dice que ya no hay que llamar telefónicamente, sino que se establece un doble voto con un usuario y contraseña, por lo tanto, joder, nos están engañando, señores del Partido Popular y de Vox, nos están intentando engañar, porque ese reglamento ya no es el que funciona. ¿Usted cree que no falló el sistema informático? No falla, uno, no falla. Y que es una torpeza muy grande equivocarse al votar, porque los pasos son muy claros. Es muy claro, tiene una explicación, pasa dos veces, y además el reglamento pone que a partir de esa reforma del reglamento, el voto emitido no se puede...